Tiene la palabra la diputada Alicia Terada. Buenas noches, muchas gracias, señor presidente. Perfectamente la escucho, diputada. Bueno, por supuesto que desde el punto por el cambio acompañamos la necesidad de una moratoria general que pueda ayudar a los contribuyentes a afrontar una crisis económica hoy agravada por la pandemia. Recién se refirieron a la insoportable presión tributaria que están sufriendo la ciudadanía en general, sumado a ello el hecho de que no pueden abrir sus comercios. Eso va sumergiendo lentamente a los contribuyentes en una economía subterránea de incumplimiento de las obligaciones tributarias. Por tal motivo es necesaria la existencia de una ley de moratoria y de condamación de intereses y multas que es totalmente diferente a hablar de un plan de facilidades de pago que lo único que hace es dividir la deuda en cuotas y darle plazo para su pago. Lo digo como persona que se desempeñó durante muchos años en la AFIP. Así que conozco perfectamente la diferencia existente entre una moratoria y un plan de pagos. Por supuesto que también tenemos que hacer referencia que por un lado están los que no pueden pagar los impuestos aunque quieran, porque no tienen recursos, porque no tienen actividades, porque por ejemplo en el Chaco, desde el 18 de marzo, estábamos con todos los negocios cerrados y recién a partir de este lunes se ha comenzado a retomar paulatinamente algunas actividades. Pero otra cosa es el caso de aquellos contribuyentes que retienen los impuestos para hacer negocios a beneficio propio con el dinero del Estado. Y entonces nos preguntamos y imaginemos un ejemplo o un caso. El de un contribuyente vendedor de combustibles que hace más de cinco años atrás percibió en efectivo 8.000 millones de pesos de impuestos que retuvo, que ocupó para hacer negocios, que ocupó para hacer inversiones, que no depositó nunca ese dinero a las arcas del Estado. A valores actuales, solo los intereses compensatorios, descartando los punitorios, suban como mínimo 15.000 millones de pesos, configurando entonces con el capital una omisión fiscal de más de 23.000 millones de pesos. Esto en el terreno administrativo. Ahora vamos a la cuestión penal. Por la magnitud del delito, corresponde a la justicia penal graduar la prisión que debería cumplir este evasor o incumplidor de sus obligaciones tributarias. Estando acreditada la falta de presentación o la presentación de declaraciones juradas engañosas, ocultaciones maliciosas, conducta ardidosa y demás agravantes, la sanción previsible de acuerdo al título 1 de la ley penal tributaria sería de seis años. Por supuesto que también a esta pena establecida le corresponde la aplicación de una multa de seis tantos previstos en el artículo 48 de la ley de procedimientos administrativos. Sería o daría una suma alrededor de 48.000 millones de pesos. O sea que, redondeando, hoy por hoy, lo de que debería la empresa de Cristóbal López y sus accesorios sería alrededor de 71.000 millones de pesos. Y entonces me pregunto, ¿hacemos una moratoria necesaria para los contribuyentes en general, pero a su vez también metemos dentro del texto de esta ley algo que yo me pregunto... ¿Dónde está el beneficio para el Estado, señor Presidente? Cuando hoy podría, con el Estado en que está la quiebra, con los fondos que están a punto de poder ser distribuidos, no poder recuperar 71.000 millones de pesos y solamente recuperar el capital original de 8.000 millones que en definitiva van a ser pagados en 10 años. Y, por supuesto, en comodísimas cuotas por una empresa que está en cesantía de actividades. Por eso decimos una vez más sí a la moratoria, no a la amnistía y no a la impunidad para Cristóbal y sus empresas. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.